Estás preso del rencón Porque un viejo amor llevó sus besos a otro lado Estás lleno de temor De que lo más dulce siempre acabe en otro plato Pero igual hay tiempo para renacer Y no seguir pendiente del error Al final tu ego lastimado Es la prisión más atroz Estás amargo y ruñón Por no soportar que no todo sea tu modo Buscas tener el control No sabes soltar y ya empezó a subir el lodo Pero igual hay tiempo para renacer Y no vivir pendiente del error Al final tu ego lastimado Te va a matar de dolor Podrás ser que de una buena vez Podrás ver más dimensiones que las tres Con las que siempre estás midiendo todo Todo a la vez Si pudieras darte cuenta que al fin y al cabo No hay más vuelta que dejar vivir en libertad A quien se quiere Si es por bien Bien se puede Estás preso del rencor Reso de un amor que te retiene en el pasado Estás perdiendo el valor De vivir el hoy Como que el tiempo está contado Pero igual hay tiempo para renacer Y no vivir pendiente del error Al final tu herida habrá cerrado Y volverás al amor Y volverás al amor Muchas gracias En los teclados Tommy Fares En la percusión Alejandro Oliva En las guitarras Coqui Rodríguez En la batería Julián Semprini